Hacer dinero lo relacionamos enormemente con tener un negocio exitoso, sin embargo, este deseo no acaba bien para todos, hay quien falla y tras fallar, se deprime y se frustra, dejando atrás sus sueños. Pero no, no tiene por qué hacer eso, y hoy le mostraremos qué es lo que en verdad tiene que hacer para superar su fracaso y lograrlo todo. Lo más importante que debe darse cuenta es que su negocio fracasó, pero eso no significa que sea un fracaso. El fracaso es una oportunidad para aprovechar todo lo que ha aprendido, y aplicarlo a una nueva empresa o función. Tienes que volver a levantarte y seguir adelante. La mayoría de los empresarios exitosos tienen uno o dos fracasos comerciales en su haber. Recuerde que hay muchos riesgos relacionados con ser emprendedor, y asumir fracasos con un cambio de perspectiva puede resultar en un mayor éxito al final. Estos pasos pueden ayudarlo a aceptar el fracaso y seguir adelante. Número 1. Haga las cosas paso a paso. Darse cuenta de la magnitud general de cualquier cambio de vida puede ser intimidante y crear una mentalidad para evitarlo. Evitar los problemas difíciles solo los empeora. Si sabe que las cosas se están preparando para cambiar, no evite los problemas difíciles. Enfrente los de frente y colóquelos detrás de usted. Número 2. Evite tomarse el fracaso empresarial como algo personal. El éxito de una empresa no es fácil de predecir, y pueden ocurrir circunstancias inesperadas en cualquier momento. El punto es ser fluido y adaptable. Cuanto mejor pueda aceptar y permitir el cambio, más fácil podrá recuperarse de un fracaso empresarial o de un gran cambio que se produzca. Número 3. Prepárese para una nueva empresa o la próxima etapa de su vida. A menos que decida que ser emprendedor no es para usted, no tome el fracaso de un negocio como una señal para darse por vencido. Considere el fracaso como nada más que una oportunidad para reflexionar y adaptarse. ¿En dónde te equivocaste? ¿Qué puede hacer diferente? El aprendizaje es parte del oficio, y el fracaso es una herramienta de refinamiento. Número 4. Reaviva sus pasiones. Dependiendo de cuánto tiempo hace que comenzó su negocio, lo más probable es que haya cambiado de muchas maneras. Tómese un momento para reflexionar sobre su vida y decidir la dirección que le parezca más satisfactoria. Haz realidad tus sueños. A veces es el final de uno lo que trae más alegría en un nuevo comienzo. Número 5. Rodéese de personas que lo ayudarán a crecer en la nueva dirección que desea tomar. Encuentre un mentor, tome una clase o asista a un seminario, pero permítase continuar aprendiendo. Cuanto más aprende, más valor aporta, lo que hace que esté listo para aprovechar una nueva oportunidad. El fracaso puede ser abrumador al principio, pero no tiene por qué ser el fin del mundo. Recuperarse es posible, pero requiere un esfuerzo consciente y la decisión de aceptar y seguir adelante. Aprenda, adáptese y siga trabajando hacia sus sueños. Si bien la mayoría de las empresas nuevas, un 80%, sobreviven a su primer año, solo la mitad de ellas seguirán existiendo dentro de 5 años. Lo que separa a los emprendedores exitosos es su opinión de que los fracasos son simplemente oportunidades para aprender lecciones importantes sobre negocios. Eso no quiere decir que el fracaso sea un paseo por el parque. Los fracasos comerciales a menudo vienen con dificultades financieras, relaciones dañadas y un fuerte desafío a su confianza. Cuando su negocio está fallando, es hora de tomar algunas decisiones difíciles. Esto es lo que debe hacer después de experimentar un fracaso empresarial. Número 6. Averiguar qué salió mal. Realice una autopsia a su negocio tan pronto como pueda soportarlo. Analice su falla, descubra por qué las cosas salieron mal y determine los factores que más contribuyen. Empiece por resumir la trayectoria del negocio. ¿Qué quería lograr cuando comenzó? ¿Qué logró finalmente? ¿Qué creó? ¿Estaba fuera de contacto con sus clientes? ¿Fue su producto o servicio verdaderamente único en el mercado? ¿Comunicó eficazmente sus propuestas de valor? Esas son algunas de las razones más comunes por las que las empresas fracasan, así que pregúntese cómo se aplican a su negocio. Asegúrese de incluir a los socios o empleados en la autopsia. Es posible que tenga un punto ciego crucial que provocó la desaparición del negocio. Necesitará a otra persona que le ayude a comprender cómo y por qué esos puntos ciegos afectaron el negocio. Puede ser útil contar con un moderador neutral para garantizar que esta conversación sea civilizada. Sea equilibrado en su análisis. No querrá insistir en sus fracasos pasados, pero si no se detiene para recopilar información, es probable que vuelva a cometer los mismos errores. Una vez que tenga una idea más clara de lo que salió mal, será más fácil decidir si modificar su idea original y comenzar de nuevo, o si debe desechar todo el proyecto y comenzar una nueva idea desde cero. Número 7. Decida si necesita un trabajo de tiempo completo. Antes de lanzarse a otra empresa comercial costosa, debe someterse a una autoevaluación para determinar si es una decisión razonable y responsable. Si tiene una familia que depende de sus ingresos o acumuló una gran cantidad de deudas pendientes de su última empresa, tomar un trabajo estable de tiempo completo puede ser el mejor curso de acción, al menos en el futuro inmediato. Número 8. Emociones de nuevo. Experimentar un fracaso empresarial es un golpe emocional incluso para los emprendedores más acérrimos, pero no puede quedarse atascado en los basureros. Aproveche esta oportunidad para revitalizar su pasión por el espíritu empresarial. Mientras le da a su negocio su autopsia, tome nota de cualquier tarea que le haya traído alegría personalmente y de aquellas que le parecieron un fastidio. Planificar cómo maximizar las tareas divertidas y minimizar las que se arrastran puede ayudarlo a entusiasmarse genuinamente para sumergirse en su próximo negocio. Los mentores pueden ayudar a impulsar este proceso. Escúchelos hablar sobre lo que los entusiasma con su negocio, y luego comparta dónde se encuentra con su carrera. Es probable que tengan consejos de negocios útiles, junto con algunas ideas sobre cómo desahogarse y mantener una actitud positiva. Número 9. Acepte su fracaso. Las únicas personas que fracasan son las que se arriesgan, y debería estar orgulloso de considerarse parte de ese grupo. No permita que el fracaso disminuya su confianza en sí mismo o borre sus nobles ambiciones. Tendrá que correr más riesgos si realmente quiere tener éxito. Al autor John Maxwell se le atribuye haber dicho. Falla temprano, falla rápido, pero siempre falla hacia adelante. Su punto es que el fracaso es una bendición, siempre que acepte las lecciones aprendidas y siga progresando. No se avergüence de los fracasos del pasado ni tenga miedo de encontrar otros en el futuro. En su lugar, celebre el viaje que tomó con su negocio anterior, y espere con ansias todas las aventuras que le aguardan en el futuro. Número 10. Ponga sus finanzas en orden. A continuación, asegúrese de poner en orden sus finanzas personales. Ya no podrá depender de su negocio como fuente principal de ingresos, y si tenía una cantidad significativa de sus propios ahorros personales comprometidos con el negocio, es posible que los pierda debido a la quiebra del negocio. Incluso si termina teniendo que declararse en bancarrota, no se preocupe, aún puede haber un futuro financiero brillante por delante, pero debe dedicar algo de tiempo a analizar sus gastos, y determinar una nueva línea de ingresos si va para tener éxito. Número 11. Tómate un tiempo para ti. El espíritu empresarial es exigente, con el 25% de los empresarios registrando 60 horas de trabajo, o más, cada semana. Perder un negocio es difícil, pero también es una oportunidad fundamental para recuperarse, y dedicar un tiempo a hacer lo que quiere hacer. Tómese unas vacaciones, si se lo puede permitir, trabaje en la casa o dedique tiempo a pasatiempos y proyectos personales. Se quitará el estrés, despejará su mente lo suficiente como para pensar en nuevas ideas, y se preparará para emprender cualquier empresa que haya planeado a continuación. Número 12. Empiece a pensar en un nuevo plan de negocios. Finalmente, dedique algún tiempo a pensar en un nuevo plan de negocios. Si está hecho para ser un emprendedor, ningún fracaso empresarial puede ni debe impedirle seguir sus sueños. Empiece a realizar un seguimiento de sus nuevas ideas empresariales, y esboce las más prometedoras con prototipos de planes empresariales. Número 13. Trabaja con otros emprendedores. Exponerse a más emprendedores, ya sea que eso signifique asistir a más eventos de networking, conectarse con más emprendedores en las redes sociales o simplemente presentarse a los dueños de negocios. Comparta sus experiencias y pregunte por las de ellos. Obtendrá nuevas perspectivas, y hará nuevos contactos a lo largo del camino. Idealmente, aprenderá nuevas formas de lidiar con los problemas que enfrentó como propietario de un negocio y, al mismo tiempo, obtendrá un apoyo comprensivo. Pues, ahí lo tiene, no se frustre, todavía no es fracaso, todavía tiene que demostrar y logrará volver a salir a flote con estos consejos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!